¿Cómo están amigos? Pues este 5 de febrero por ahí nos vemos lo que es allá en Clavellina de Guadalcasa, San Luis Potosí Por así que por ahí en el festejo de Anabel Grimaldo Maldonado Y bueno eso de las 10.30 de la mañana por ahí empieza la misa a lo que es en la iglesia San Antonio de Padua de Tula, Tamaulipas Y después de ahí nos vamos a trasladar lo que es al puerto de Clavellinas Ahí de Guadalcasa, San Luis Potosí Donde a partir de las 3 de la tarde será esa rica comida de ranch Donde por ahí estará amenizando eslabón norteño Y posteriormente en el bailongo los del coronel Y los hermanos león Pero esta vez tuve que anotarme A no salir a correr Como otras veces era rodarte Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo Justo yo se lo canto Pues ahí nos vemos en el puerto de Clavellinas De Guadalcasa, San Luis Potosí En los 15 años de Anabel Ahora sí que ya a los invitados recuerden Llevar su cubrebocas, su fera antibacterial Ahí nos vemos grabando para espuelas y caballos Dios no les diga mucho Ya re porque nos alcanza ¡Gracias!